Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del dragón, un ídolo increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar, este mundo es una gran isla del tesoro El amor late ardiente en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar, contra los temibles monstruos a pelear En una nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará, hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura verde sal, mágica y sin igual oportunidad